Es algo real, crítico, y por más que no quieras, en algún momento te toca Tía Justicia, bienvenidos a la ley de la calle Relatan, cuentan, disfrazan palabras que nunca encajan en la ley de la calle Relatan, cuentan, disfrazan palabras que nunca encajan en la ley de la calle En viceversa, todo pesa, estresa, enredada la cabeza, lo pasa con cerveza y un blon de crespa No me venga con cizaña que aquí en la calle también tiene maña En la trampa, no se deje ya caer, si se descuida se lo lleva el tren Y tus hermanos que te dan la mano y resultan siendo más que gusanos Cógelo con sigilo por la cuerda floja, enredando el hilo Eso es más que un camino aprendido de las cagadas que he cometido Cometida en líos por los que creo míos Relatan, cuentan, disfrazan palabras que nunca encajan en la ley de la calle Relatan, cuentan, disfrazan palabras que nunca encajan en la ley de la calle He sonreído, llorado, fingido, a varios oídos ya llevo sonidos Rimos de calle, son instrumentales, paraban la raya quitando antipase El vuelvo con clase de acero en el alto, pisando al apalto, rodeada de gato La ley de la calle mira como habla, baila con latas, no miran detrás Solo al compás de las horas que pasan su vida transita en un mundo sin paz Si habla no escucha y si pasa no ve que si vas a hablar Habla lo que es y la bendición y ya dígame por qué hoy es así Y mañana no sé condiciones y regla de calle para que al final lo suyo no le falle Relatan, cuentan, disfrazan palabras que nunca encajan en la ley de la calle Relatan, cuentan, disfrazan palabras que nunca encajan en la ley de la calle Bueno, nada es ficticio, todo es real, la calle te enseña WM Music, Milito el Niño Laura Suárez ¿Cómo dice la ley de la calle? ¿Cómo dice la ley de la calle?